Bueno mi gente, tengan todos muy buenos días. Estamos aquí reunidos en la base secreta con mi compañero J-Flow. Estamos aquí junto a su servidor, el Original. Estamos practicando un poco de lo que va a ser nuestro show en un próximo evento este 7 de diciembre. Primero Dios todo no salga bien. Ya les vamos a confirmar muy bien la hora, el lugar y la fecha exacta porque ahorita solo tenemos un aproximado para que lleguen a apoyarnos ahí. Ahorita estamos practicando un poco un cover de una canción que es de Dary Yankee con Sayo Hilenos. Se llama Tu Príncipe que forma parte de nuestro show. Esperamos enormemente que le guste y le vamos a dejar un poquito con esto que dice sí. Si tú supieras que me pasa cada vez que te veo. Quisiera topecerte lo que siento y no me atrevo. Mi lejos se me domina cada vez que te veo. Te veo se te da misma vez que siento tan lejos. Si tú supieras que te veo. Si tú supieras lo mismo que yo. Estuvieras aquí conmigo. Fuera mi novia y yo tu príncipe. Que se nos haga aquí un amigo. Si tú supieras lo mismo que yo. Estuvieras aquí conmigo. Fuera mi novia y yo tu príncipe. Me muero por estar contigo. ¿Cómo que yo puedo hacerle? Puede decirle que también se duele. ¿Cómo duele ya? ¿Qué le llame? No puede contenerse. Y eso a mí me duele. ¿Cómo duele ya? Hoy ya me lo puedo. Tendré que lo calor. A ver, puede ver. Todo lo que por ti siento. Quiero loco mujer. No digo que no, que no. Me acuerdo de mi querer. Tu parecido tan sencillo. Yo quise. No dejaré que irme ni mi lugar. Quise. Tu me matadora. Tu mi vida roba. No es una broma. Dime qué pasó, ma. Yo. Si tú supieras lo mismo que yo. Estuvieras aquí conmigo. Fuera mi novia y yo tu príncipe. Ser más allá que un oligo. Si tú supieras lo mismo que yo. Estuvieras aquí conmigo. Fuera mi novia y yo tu príncipe. Me muero por estar contigo. Vivo. Lo que por ti siento. Y no entenderte. Sí, pensando mi sufrimiento. Pero si me viera por los ojos que te veo. Fuera mi gullete y yo por siempre tu romero. Quiero tenerte aquí, mi nena, en una noche serena. Amándonos bajo la luna llena. Vivo y por ti me desvivo. A ver si consigo ser más allá que un amigo. Quiero tenerte aquí, mi nena, en una noche serena. Amándonos bajo la luna llena. Vivo y por ti me desvivo, a ver si consigo Ser más allá que un amigo No hay nada malo, no, qué me alegra, lo claro No hay nada que me dé, lo bueno que por ti siento De nada voy a poder, te digo que no, que no La cara ni me quiere, tu vez se no lo sabe Dampoco quiero yo cambiar la amistad Pero la realidad, el vivo para ti nada más No, debo, no debo, decirle la verdad Pero no aguanto más, decirle que es mi media mitad No, siento su bien, el que me pasa cada vez que te veo Quisiera confesarte lo que siento y no me atrevo Y me emociona y me domina cada vez que te veo Y te leo cerca y a la misma vez que te siento traer Si tú supieras lo mismo que yo, ya estuvieras aquí conmigo Fuera mi novia, yo tu príncipe, seré más allá que un amigo Si tú supieras lo mismo que yo, ya estuvieras aquí conmigo Fuera mi novia, yo tu príncipe, me muero por estar contigo Contigo, contigo, me muero por estar contigo Contigo, contigo, me muero por estar contigo Así es Ahí estamos, espero les guste eso Vamos a ver como quedó El original y el flow ¡Gracias! 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 ¡Gracias!